Bueno Carlota, no sé si sabes, estamos aquí en el final de la Lanco Series, que aquí en Arabia Saudí, este va a ser el primer torneo profesional que se organice en la capital de Arabia Saudí. Bueno, ¿cómo te sientes ser la primera, la primer torneo profesional aquí en Saudi? Sí, la verdad que es algo increíble, yo creo que lo que están haciendo los saudíes es algo espectacular en todo el mundo, el dinero que están invirtiendo en todos los deportes, creo que quieren saber que están ahí en el mundo, quieren que la gente venga aquí, que los visiten, bueno yo creo que, a mí me gusta lo que están haciendo, creo que ser parte de esto para mí es un honor, la verdad que llevo ya con ellos dos o tres años, hacen unos torneos muy buenos, tratan muy bien a las jugadoras y la verdad que contenta de estar aquí y de ser parte de este primer torneo como profesional. Bueno, la fusión que ha hecho Aramco con el LED y también con el LPGA es una cosa que podrían aprender también los chicos, ¿no? ¿Cómo lo ves? Sí, yo creo que al final todos juntos, todos unidos se puede hacer más que por separados, entonces creo que sobre todo nuestros tours, creo que el LED se haya juntado con el LPGA, creo que es importante, Aramco que está ahí para el LED también, que siga dando ese dinero y creo que sí, que el tour va en buenas manos, van las cosas bien y cuantas más oportunidades para las jugadoras, mejor. Este año no había ninguna prueba en España, pero se habla que el próximo año incluso se habla de finca Cortesín, que podría ser, ¿te gusta el escenario? ¿Qué es que tiene que ver más pruebas? Bueno, en España me encanta, Juan, entonces todo lo que sea allí la verdad que es todo positivo, este año creo que ha habido uno en La Sella, ahora hay uno en Mallorca, luego el Open de España, con lo cual torneos siempre hay en España, pero cuantos más allá, mejor. Y bueno, ¿cómo se vive el resto del año después de ser la heroína en la Solheight? ¿Cómo lo asimila una? ¿Cómo reacciona al resto de lo que queda? Sí, a ver, fue una semana increíble, sobre todo con ese final, muy contenta, muy feliz, la verdad que ahora sí que siento un poquito el cansancio de toda esa semana, llevo cuatro semanas seguidas y sí que noto que el cuerpo me pide un poquito de descanso, así que estoy ahí con energías bajas, pero bueno, hay que seguir hasta el final del año. No sé si, estas son curiosidades, no sé si has visto que te hiciste profesional en el 2012, el año del milagro de Medaina, no sé si tú vistes aquello, cómo viviste aquello, porque bueno, años después tú has sido la heroína de la Solheight. Sí, sí que me acuerdo de verlo, de verlo en casa, con mis padres, de Chema de Capitán, cómo fue todo, el pad de Keimer que metió para detener la copa, sí, las Raiders me las he visto todas, me encantan y sobre todo, pues sí, algo muy especial, sobre todo siendo Chema el Capitán. Y bueno, como no sé si conoces el campo, lo has practicado, háblanos un poquito del campo, ¿cómo lo ves? Sí, no lo conocía, es aquí la primera vez en Ria, solo he jugado en Lleda, y el campo está bien, yo creo que para el terreno que tiene aquí, que es toda arena, creo que el campo es bueno, creo que el viento posee un poquito la defensa, los lunes también son movidos y no estás en el sitio correcto, y bueno, con ganas de empezar mañana ya. Bueno, te queda esta semana, también vas a ir a España a jugar el Open de España femenino en las risas, y entre medias, ¿qué tienes por ahí? ¿Vas a descansar un poquito en algún momento? Sí, tengo un par de tornos en Florida, tengo uno en Tampa, otro en la final en Naples, y luego el Open de España, así que a ver, voy a ir la semana que viene a casa a descansar, y luego el final del año. Bueno, pues que te sea leve ese descansito, que te hace falta después de esa Solheim, y nada, encabezas toda la Armada Española, que es muy velosa. Muchas, has comentado que son amigas tuyas, las ves, te encanta jugar con ellas. Sí, me gusta, me gusta ver aquí a gente española, al final en el turco europeo tengo amigas, he jugado mucho, y me encanta verles que juegan bien, verles que lo hacen bien, y las sigo mucho. Bueno, Carlota, suerte y al toro, como dicen. Gracias.